Este fin de semana se casa una pareja de famosos. ¿Saben quiénes son? Chiquis Rivera. Cristiano Ronaldo. Julián Gil. Gabriel Soto. Lupillo Rivera. Luis Miguel. Marc Anthony. ¿Qué? Hoy cerramos con broche de oro la celebración de nuestros primeros 100 programas. Comenzamos con... Suenan campanas de boda para un famosísimo cantante y su joven novia. Tenemos detalles exclusivos del enlace del año. Y solo aquí les contamos de quiénes se trata. Y la actriz Felicia Mercado, una de las protagonistas de Cabo, confiesa su larga lista de conquistas. Desde el Sol de México hasta Fernando Colunga. ¡Lo que oyen! Pero eso no es todo. Hoy, nuestro invitado Sergio Mayer se somete al duro interrogatorio de nuestros panelistas. Carla Gómez pone toda la carne en el asador para recuperar su silla. Mientras que Lucho o Alejandra, uno de los dos perderá la suya. Es viernes y en Siéntese Quien Pueda lo sabemos. ¡Tres, dos, uno! Aquí comienza el único reality de panelistas de la televisión. ¡Arriba, corazones! Bienvenidos, esto es Siéntese Quien Pueda, el único reality de panelistas de la televisión donde usted en casita tiene el control. Hoy, familia, venimos cargados de exclusivas y muchas noticias. Comenzamos, obviamente, con algo que usted se va a quedar loco. Muchachos pueden ocupar sus lugares. Sergio, vete conmigo, que a ti esto te va a gustar. Me encanta. Póngame aquí, señor director, la foto. Vea esto. ¡Mira esto, papá! ¡Felicia Mercado, Luis Miguel! ¡Felicia Mercado besando a Juan Gabriel! ¡No! ¡No! No puede, o sea, ya se trató todo. Detrás de cada una de estas fotos hay una historia que la vamos a ver más adelante. ¿Platica todo? Todito, papá. Yo aquí me quedo, yo aquí me quedo. Todito. Te ríes, ¿no? Te ríes. Señor director, ¿qué le parece si vamos al mambo? Bueno, se rumora por ahí, se rumora que Marc Anthony y Nadia Ferreira podrían casarse, escuchen bien, porque esto es un bombazo mundial. ¡Casarse mañana mismo aquí en la ciudad de Miami! Escuchen bien, porque esta sería la cuarta boda del Flaco de Oro y la primera de su joven prometida con quien se comprometerá para toda la vida. Escuchen bien, es una fiesta que podría contar con ilustres, famosos e importantes invitados. Veamos. ¿Qué? Yo quiero ir. Hay dos cosas que no fallan en Marc Anthony. La primera es que sabemos que le gustan menores y la segunda, pues que le encanta casarse. Dicho esto, se rumora que el rey de la salsa podría contraer matrimonio por cuarta vez mañana mismo en la ciudad de Miami, con su Miss Paraguaya, la modelo Nadia Ferreira, 31 añitos menor que él, con quien se comprometió en mayo del año pasado, cuando le dio un anillo que dicen está valorado en medio millón de dólares. Desde entonces, las especulaciones sobre el lugar donde se celebraría la boda no se han hecho esperar y también sobre el vestido de la novia. Sobre todo después de ver a la modelo en una famosa tienda de vestidos de novia junto a su madre en Nueva York. En lo que a los invitados se refiere, el que seguro no falta es David Beckham junto a su familia, quienes consideran a Marc prácticamente como su tío, aunque no serán los únicos, ya que el salsero es íntimo amigo de muchas celebridades. Así que no se extrañen si por ahí aparece Maluma o la mismísima Salma Hayek. Se comenta que Marc habría cedido a su joven prometida la organización del evento, al ser la primera y, esperemos, última boda de Nadia. Y en el menú podría haber platillos típicos de Paraguay, país donde se ha convertido en toda una celebridad desde que fuera finalista en Miss Universo en el 2021. Cabe recordar que la pareja vive en Miami, en el lujoso edificio del arquitecta Zaha Hadid, donde tienen como vecinos a los Beckham y también al reggaetonero Nicky Jam. Y es que la boda podría celebrarse muy cerquita de este lujoso edificio situado frente a la bahía de Miami. Recordemos que Marc se casó primero con la Miss Universo de Yanara Torres y más tarde con J-Lo, con quien comparte su afición por las bodas múltiples. El último matrimonio del cantante fue con la también modelo Shannon de Lima, cuyo divorcio le costó a Marc tres millones de dólares. Esperemos que esta vez el amor les dure para toda la vida. A las ocho de la noche el mundo se va a alterar por nosotros, papá. Yo quiero ir a esa boda. A mí no me han invitado. Pero bueno, ¿ese matrimonio será negocio o amor? Bueno, yo quiero partir de la base que primero que todo yo parto del amor. ¿Y por qué? Yo estaba manejando muy como... Como todas las noches estaba regresando después de Siéntese Quien Pueda a mi casa. Estoy hablando con un amigo muy cercano a Marc Anthony. Y me está diciendo, no, es que el sábado... Estábamos quedando de vernos. Y entonces me dijo, no, es que el sábado no puedo porque tengo la boda de Marc y Nadia. Cuando yo digo, ¿qué? ¿Qué? Espérate, casi me estrello. Estoy manejando. Y yo, ¿cómo que? Sí, se van a casar este fin de semana. Perdón, perdón, Lucho, no lo oíste de mí. No, no, no. Pero ya me había dicho dónde iba a ser. Y con Lucho Borrero. Exactamente. Y a ti se lo dijo. Va a ser, va a ser, nada más y nada menos, en uno de los lugares más bellos de Miami, que es el Perez Art Museum, donde la descripción para eventos de esta índole dice, es el lugar ideal para una boda exuberante, porque hay vegetación y vista a la bahía. Pero recordemos que esta historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, donde se dice que ella ha tenido todo el poder para hacer cada uno de los detalles de la preparación de su boda y que su vestido de novia es de Kali Alabad, precisamente fue, se conocieron en un evento aquí en la ciudad de Miami que se dio el fin de semana del 25 de febrero. ¿Y por qué sé tanto la fecha? Porque yo fui el que la invité a ella. O sea, tú eres el culpable. Prácticamente. Ese fin de semana ella estuvo aquí en Miami, estaba en el evento mío, y comenzamos a darnos cuenta que Marc Anthony estaba haciéndole likes a todas las fotos que ponía. A partir de ese momento nosotros sabíamos que alguien muy importante la estaba invitando a salir porque ella tenía citas con nosotros para salir a comer y todo eso, y dejamos de verla hasta que exactamente dos semanas después pusieron su primera foto juntos, dos meses después se comprometieron en Disney, así que el resto es historia de amor. Ay, no, 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 Julián. Quiero decir que es historia de amor. Ya sé dónde va a conseguir mi próximo marido, no es un geriátrico, sino es un evento de lucho. Tiene que ir con lucho. Que te saque a pasear. Mira, hay muchos beneficios de casarse con Marc Anthony y de divorciarse también. Te voy a decir algo, es el negocio redondo de tu vida, ni un negocio piramidal te da tanta plata. Es un cheque al portador, un cheque en blanco. Primero porque vas a tener nuevos vecinos como los Beckham, nuevos amigos de celebridades, entradas para todos los conciertos VIP del flaco, y conciertos también en tu casa, porque me han dicho las malas lenguas y una amiga mía que es buen amante. ¡Oh! También es buen portador, regala muchas cosas, joyas, carteras. Es más, si usted se casa con un hombre como Marc Anthony, no va a tener que lavar, ni planchar, ni cocinar, ni limpiar la casa. Chófer de por vida, niñeros. Usted no tiene que trabajar. Es más, me encanta. ¿Sabes qué? Hay esos hombres que son millonarios, dicen, ¡ay, qué fastidio tener a la mujer en la casa! Vamos a mandarla de shopping. ¡Yo feliz que me manden porque estoy aburrida en mi casa! ¡No, no, no, no! Además, qué fastidio cuando llegan las cuentas. Tú pagas la luz, yo apago el teléfono. Tú pagas, no, mi amor, aquí usted no va a pagar ningún gasto en la casa. Chérez Ruiz, por favor, pero acabas de matar todo el sentimiento principal de la celebración de esta boda, el amor que se tienen Nadia y Marc. Porque déjame decirte que Nadia es una mujer súper dulce, muy carismática, además, que comparte algo que tiene Marc, el talento por el canto. Ella canta también, si bien no es una Jennifer López, por supuesto. No, canta divino. Pero canta hermoso. Ustedes la escuchan cantar y esa niña parece un ángel. Además, esos 31 años de diferencia no tienen absolutamente nada que ver porque ayer, justamente lo comentábamos aquí, yo lo dije, para el amor no hay edad. ¿Y quién quita y sea la última esposa de Marc Anthony? Ojalá, a mí me encantaría verlo ya estable con ella porque se ve que la ama. Hay medios en Colombia que están diciendo que ella ya está embarazada y que por eso estarían adelantando la boda. No, ¿sabes qué, amigo? Esa mujer es una mujer inteligente, hombre que pone anillo aquí en seis meses. Menos de seis meses ya ha organizado toda la boda, me parece genial porque van a celebrar el amor que se tiene. En pila, Julián Gil, que le va a pasar el dato a Valeria. No, ay, Dios mío, ¿qué presumbró la pregunta? Que necesito pasar un segundito, por favor. Por amor, por supuesto. Sí, por amor, ella lo ama. Primero me ponen al bomberito ahí durante un par de días y ahora no me dejan pasar lo que faltaba ya. Miren, chicos, perdonen, aquí estoy con mi ojo machucado y toda la historia, pero las estoy escuchando y estoy en shock. O sea, ¿dónde está la historia de verdad de esta chica que lo tenía todo Julián, querido Julián? Lo tenía todo para ser feliz. Una chica de verdad que tenía una carrera que es guapísima, que tenía una carrera de verdad prometedora como cantante, lo que sea, y si se casa al final se va a convertir en la parejita de... ¿Ven lo que les decía yo a las mujeres? ¿Qué pasa al final? Al final van con su discursito de empoderamiento, de ser independientes y lo único que buscan es a un hombre con dinerito, señores. Solo quieren vivir de un hombre con dinerito. No, 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 hay que creer en el amor. ¿Dónde está el amor? No, Alex, nada que ver. Marc Anthony, aparte de ser un hombre muy inteligente, es muy guapo. A mí no hay cosa que me llame más la atención un hombre que sea talentoso e inteligente. Y Marc Anthony lo... No, a mí el bolsillo no me interesa. A mí por lo menos no. A mí sí. A mí sí. No, pero te digo una cosa, pero ¿cuál es el problema en que ella se haya enamorado...? Ah, mira, ya puede retomar... No buscan la boda, lo que buscan es el divorcio. No, Alex, perdón. ¿Cuánto le das a este matrimonio? Dos días. Vamos a ponerle dos meses. No, tampoco así. Dos días llevas tú sin venir. Esperemos que estés bien con tu ojito. ¿Cómo estás? Ya estoy bien, me han dicho que me lo puedo retirar. Justo vengo del hospital. Y he visto lo del bombero, que lo del bombero es tremendo. ¿Te puedes quedar el resto del programa? Y tú vas a venir así, tú vienes al hospital. Me puedo quedar. Bueno, vayas a cambiar, vayas a cambiar. Y ponte bonito para que estés con nosotros. Qué bueno que está mejor del ojito. ¡Y de la lengua, y de la lengua! Sergio, no, no, dejaron de hablar, pero bueno. Yo estoy impactado de escuchar. Sencillo, sencillo. ¿Es por amor o por negocios? Es que eso solamente ellos lo saben. El tema de firmar contratos por amor, ¿ustedes se acuerdan de Michael Douglas? Sí, claro. Él empezó con eso de los contratos, ¿se acuerdan? Para protegerse. Pero si pueden hacer lo que lo hagan, que vive el amor, y si tiene el billete para tener ese tipo de mujeres, ¡qué belleza! Por ahí dicen billete sobre billete, no hay mis que se sujete. Vamos a una pausa, ya regresamos. Siga votando para ver quién sale hoy. Lucho, ¿verdad? Y la actriz, Felicia Mercado, una de las protagonistas de Cabo, confiesa su larga lista de conquistas. Desde el Sol de México hasta Fernando Colunga. Lo que oyen, hoy en Siéntese Quien Pueda. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada.